Ya has pasado todas las etapas complicadas del crecimiento de tu cabello para lograr llegar a la etapa que muchos deseamos y es la etapa de Jesucristo. Esta es la etapa donde tu cabello ya se encuentra largo y donde ya puedes disfrutar en todo su esplendor. Tu cabello te llega aproximadamente a la altura de los hombros o más abajo por lo que aquí viene su nombre de Jesucristo o Buki para los compas porque tu cabello ya se encuentra largo y aunque podrías pensar que todo es miel sobre ojuelas en esta etapa la verdad es que no es tan lindo como parece porque la mayor cantidad o la mayoría de las personas que tienen y ya están en la etapa de Jesucristo llevan su cabello agarrado, amarrado. Y mi pregunta para ustedes es ¿por? Luchas contra todas las etapas del crecimiento más complicadas durante todo tu proceso de crecimiento del cabello para ahora terminar con tu cabello agarrado y llevarlo como si lo tuvieras corto. Es momento que lo disfrutes y claro que lo peines de diferentes maneras pero no siempre traerlo amarrado. Pero bueno, eso es parte de lo que experimentarás en esta etapa. Y entiendo perfectamente por qué lo llevas agarrado o amarrado porque hace mucho calor como en estos momentos yo me estoy asando y no lo tengo tan largo o porque también a veces puede ser y puede llegar a ser complicado peinar el cabello largo. Y esto es para ti muchachón que aún te estás dejando crecer el cabello. Durante la etapa de Jesucristo estarás experimentando todo lo que conlleva esta etapa. El cabello largo, el calor, el traerlo siempre en la cara, el lidiar con él mientras comes, te lavas los dientes y bañarte se hará un poco más complicado. Y ni hablar de los cuidados que debes de tener con tu cabello. Porque aquí cualquier mínimo descuido o el no cuidar cómo se debe tu cabello puede ser una pérdida grande porque maltratarás tu cabello. Por eso yo siempre les recomiendo utilizar productos de calidad y tener una buena rutina del cuidado de tu cabello. Una pregunta que siempre me hacen es ¿Cuál es el shampoo que tú me recomiendas para cuidar mi cabello? Por eso fue que decidí crear un shampoo con todas las características que mis muchachones iban a necesitar para poder cuidar su cabello perfectamente. El shampoo, el muchachón, es un shampoo que te ayudará a darle suavidad, brillo, seducidad a tu cabello a diario. Y sin dañarlo porque no contiene químicos agresivos. Entonces, si tu cabello quieres cuidar, el muchachón debes utilizar. Puedes conseguirlo en la página de internet www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Otra de las características de esta etapa es que los apodos estarán al por mayor. Si antes tenías el apodo de Dora la Exploradora, ahora tendrás muchos más. Te van a encontrar parecido con todo el mundo, a tal o cual persona te pareces. Incluso las opiniones se harán presentes ahora más que nunca. Y ahora sí, te dirán con toda, toda claridad si se te ve bien o se te ve mal. Opinión personal de cada quien, por supuesto. Te obsesionarás con el cuidado del cabello buscando más productos, más formas, más técnicas en el cuidado del cabello. Tendrás dudas si debes cortarlo, pero al mismo tiempo tendrás miedo porque habrá pasado mucho tiempo desde la última vez que tuviste el cabello corto, que ya olvidaste tu imagen con cabello corto y no sabrás si se te ve bien o mal el cabello corto o el cabello largo. Y entonces entrarás en esta etapa que viene después de la de Jesucristo en la que empiezas con dudas, con preguntas y no te deja disfrutar en algunas ocasiones de tu cabello largo ni de todo este proceso porque sentirás que ya lograste la meta, que ya llegaste hasta donde querías y te preguntas ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? ¿Ya tengo mi cabello largo? ¿Regreso, reinicio, lo corto y me vuelvo a dejar crecer el cabello? ¿O qué pasa? Así que la etapa de Jesucristo, además de disfrutarla y además de ya tener tu cabello largo, viene acompañada de muchas dudas también. Pero sin duda alguna, la etapa de Jesucristo es la mejor de todas. Ya que obtuviste tu cabello largo como lo deseabas y ahora solamente te toca cuidarlo y disfrutarlo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video si es que estás en la etapa de Jesucristo, si lo estás experimentando o por si acaso estás en la etapa de Dora la Exploradora, la siguiente etapa es la etapa de Jesucristo y aquí andamos todos los muchachones pues viendo cómo cuidar nuestro cabello. Y ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok que por allá te comparto más consejos y contenido en TikTok. Breves, breves videos que te van a ayudar muchísimo. Y recuerda que si te estás dejando crecer el cabello o simplemente no importa que lo tengas corto, quieres cuidarlo, quieres que se vea bien, quieres que se vea sano, quieres cuidarlo con un producto de calidad, con un producto que no vaya a dañar tu cabello, que lo vaya a mejorar. Es el shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo, todo México. Y no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Es completamente gratis y así sabrás cómo cuidar tu cabello si te lo estás dejando crecer. O incluso aunque tengas tu cabello corto, hay que cuidarlo. Y dale like a este video para saber que te gustan todos estos videos donde te voy hablando de las diferentes etapas que te estás y que estarás pasando durante tu proceso de crecimiento y las diferentes situaciones que vas a estar viviendo en cada una de ellas. Y déjame acá abajo en los comentarios en cuál de estas etapas estás. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.